En su editorial de la edición de enero de nuestro portín trimestral, Rafael Carbonell, nuestro director general, nos explicaba cómo, en su opinión, era necesario reinventarse en el mercado del gran formato. El mercado ha alcanzado la madurez y los datos de todos los estudios así lo demuestran. Es un mercado que en los próximos años va a crecer a ritmos similar a la economía en su conjunto, lo cual es un claro síntoma de madurez. En este contexto, las empresas se están polarizando entre las más grandes del mercado, por encima de los 3 o 4 millones de euros de facturación, y las microempresas, que apenas alcanzan los 250 o 350 mil euros. Evidentemente, son dos tipos de empresa muy distintas y cada uno deberá buscar la forma más adecuada de convenir. Desde DURS, al menos para las empresas más grandes del sector, pensamos que una forma adecuada pasa por la integración de procesos y por el control bajo un flujo de trabajo digital, que permite integrar todo el área de producción con el resto de las actividades de la empresa comercial o finanzas. Por eso, llevamos años trabajando en soluciones de software. Se creó una empresa específica para desarrollar software y soluciones verticales para los mercados gráficos, entre ellos el del gran formato. Este año, en la FESPA, además de maquinaria avanzada, como siempre, y de nuevas posibilidades, nuevas máquinas para el gran formato, vamos a presentar soluciones de software, una suite de software que llamamos MAPS, que incluye distintos módulos para favorecer y permitir esa integración de procesos en las industrias gráficas. Nosotros creemos que 2019 es el año adecuado para que los impresores de gran formato empiecen a analizar la posibilidad de incluir este tipo de herramientas que les permitiera evolucionar del concepto de taller gráfico al concepto de industria gráfica bajo el estándar 4.0. Sin duda, aumentar la eficiencia es una adecuada forma de competir y sin duda integrar procesos es una buena manera de hacerlo.